Hola, hola, muchachos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, iniciando ya las clases de computación, hoy día vamos a tener la utilidad de la herramienta cuchillo dentro de CorelDRAW. Esta herramienta cuchillo tiene dos funciones, muchachos, ¿Ya? Las puedes utilizar cortando de una forma libre o caso contrario cortar de una forma recta. Les voy a explicar detalladamente para que ustedes puedan utilizarlo en el momento del diseño donde tú deseas a lo mejor recortar parte de una figura, ¿Ok? Listo, te voy a compartir entonces la parte del libro. Aquí tenemos, ahí lo acercamos un poquito, la herramienta cuchillo. Dice, la herramienta cuchillo nos permite dividir objetos de dos formas, presionando y arrastrando y clic al inicio y el final, hasta donde seamos cortando, ¿Ya? Ese es uno de los puntos principales que hay que hacer cuando queremos cortar un objeto en una forma recta, ¿Ok? A ver, vamos a explicarles un momentito aquí, ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, un objeto, ¿Ya? Tenemos un objeto y tenemos ya el mismo objeto, pero está recortado. Por ejemplo, aquí tenemos la herramienta cuchillo, ¿Ya? Aquí tenemos la herramienta cuchillo, si nosotros simplemente mantenemos presionado en una de las esquinas, ¿Ya? Un solo clic y lo sueltas. No lo mantengas presionado, ¿Ya? Un clic y luego otro clic al final. Y automáticamente el objeto ha sido cortado, ¿Ya? Y de esta manera lo hemos separado para que ustedes observen, ¿Ya? De qué manera se ha recortado estos objetos. Por eso que acá nos dice, ¿No? El primer corte inicial, clic aquí, y el corte final, que es clic en toda una esquina, ¿No? Aunque lo podemos hacer en distintas partes, no necesariamente en una esquina. Por ejemplo, acá, eh, tenemos un círculo, ¿Ya? Y este círculo ha sido cortado en una forma recta, con herramienta cuchillo, y de igual manera también, un clic, y otro clic, y automáticamente el objeto se recorta. A ver, vamos a ver aquí. De igual manera, tenemos una estrella, y esta vez, este objeto ha sido cortado dos veces, ¿No? Uno, uno hacia este lado, en forma diagonal, y el otro, de una vez que ya ha sobrado esto, este pedazo de aquí, ha sido recortado también en forma diagonal. Muchachos, esa es la utilidad de la herramienta cuchillo, ¿Ya? Esa es una forma recta, pero también, eh, te voy a explicar cómo se recorta en una forma libre, ¿Eh? Ahora, vamos a ver, te voy a compartir nuestro Corel Draw, acá lo tenemos. Ahora yo, por ejemplo, voy a insertar un círculo. Listo, voy a darle de este color, e incluso voy a aumentarle un poquito de contorno, ahí está, ¿Eh? Ahora, ¿Dónde se encuentra la herramienta cuchillo? Miren aquí. Esta es la primera herramienta, la flecha. Contamos, ¿Ya? Uno, dos, tres. A ver, vamos a tener presionado esta herramienta, y dentro de esa herramienta, nos va a aparecer la herramienta recortar, la herramienta cuchillo, eliminar segmento virtual, y borrador. Lo que nosotros vamos a usar ahorita es cuchillo. Clic. Ahí está, miren muchachos, ahí está la herramienta cuchillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uno, para iniciar nuestro recorte, siempre hay que empezar desde un borde, ¿Ah? No intenten recortar, por ejemplo, de aquí adentro, que por aquí adentro no permite. Vamos a recortar desde aquí. Por ejemplo, le hago un clic, uno, nada más. Por ejemplo, miren, yo no mantengo presionado, ahí están mis dos manitos, no está presionado, simplemente muevo el mouse, y hay una línea que está pegada, ¿Eh? Si por si acaso ustedes cometieron el error de hacerle clic, y quieren borrar esta línea que les ha salido, simplemente presionen la tecla escape, ¿Ya? La primera tecla que está arriba en su teclado al lado izquierdo, y automáticamente se anula esa línea, y vuelves a hacerlo otra vez. A ver, yo por ejemplo, le voy a dar un clic, y lo suelto, y voy a darle otro clic. Miren, mi círculo ya se ha dividido en dos. Ahora, con el cuchillo no intente separarlo, ¿Ya? Ubícate aquí en la primera herramienta de selección, y con esto lo separamos. Ya, ahí está separado, ¿Eh? Ahora, eh, por ejemplo, yo voy a recortar uno de estos pedazos, los voy a recortar. De aquí un clic, y en el siguiente borde, otro clic. De igual manera. Un clic, a ver, no le di. Ahí está. Y otro clic por aquí. Hay que tratar de darle en nuestro centro. No le di muy bien, de nuevo lo hacemos. Ahí está. ¿Ya ve? Miren, acabamos de partir nuestro círculo en cuatro partes. Ahí está. Podemos cambiarle de color. ¿Ve? Se ponen de esos colores, muchachos, porque cada pedazo ya es independiente. De esta manera, nosotros hemos recortado nuestro círculo, ¿Ve? Lo estoy uniendo. Ahí está, ¿Ve? Ahora, cada color es independiente. Incluso, muchachos, yo puedo recortar de esta manera. Puedo recortar de esta manera. Miren, estoy recortando con más pedacitos, como si fuera un gráfico estadístico, ¿Eh? Listo. Ahora, cada pedacito es independiente. Voy a cambiarle de color aquí. Listo, ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Ahí está, ¿Ve? Esa es la herramienta cuchillo, ¿Ok? Esa es la herramienta cuchillo. Eh, aquí nosotros, por ejemplo, vamos a poner un cuadrado. Ya, voy a poner un cuadrado. Voy a aumentarle un poquito de grosor de 1.0. Ahí está. Ahora, si nosotros tenemos presionado un clic, a ver, de la esquina, ¿Eh? Un clic y otro clic aquí, nuestro cuadrado se acaba de partir y miren, me ha transformado en forma de un triángulo. Ahora, te voy a enseñar cómo se corta de una forma libre. ¿Ya? ¿Cómo se corta de una forma libre? Por ejemplo, le hago clic en un borde. En este caso, yo le voy a dar en toda la esquina. Esta vez sí voy a mantener presionado. Presiono y miren, se va a escribir como si fuera un lápiz. ¿Ya? Como si fuera un lápiz. Y lo suelto aquí. Y miren lo que acaba de hacer. Ahora, de igual manera. Por si acaso, ya se partió en dos. Pero en una forma de zigzag. Por ejemplo, acá también. Yo voy a tener presionado. Voy a tener presionado. Y listo. Muy bien. Como cada pedazo ya es independiente. A ver, vamos a darle un color. ¿Qué tal nos está quedando? Mira, ve. Qué bonito. A ver, aquí le voy a dar este color. Y este color. ¿Te das cuenta cómo quedó en una forma libre? A ver, lo voy a separar. ¿Te das cuenta? Ese es lo que nos permite realizar la herramienta cuchillo, muchachos. ¿Ya? Ese es la herramienta cuchillo. En el, entonces, vamos a utilizar en nuestro diseño. Vamos a utilizar en nuestro diseño la herramienta cuchillo. Para poder realizar nuestra práctica. ¿Ok? Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, en el siguiente video vamos a mostrar cómo van a realizar ustedes la práctica que sigue. ¿Ok? Listo. Nos estamos viendo en el siguiente video.